pero lo segundo es que yo noto que la comisión de paz lo que está haciendo es una agenda de gobierno y no del congreso lo que pone en serios cuestionamientos a quienes estamos en esa comisión porque allá lo que llevan es a los ministros a inaugurar obras de hacer un evento de gobierno que por supuesto nada tiene que ver ni con el congreso ni las funciones de la comisión de manera que yo sí pondría en consideración de esta comisión que la agenda de la comisión de derechos humanos sea la agenda de la comisión de derechos humanos una comisión del congreso de la república con una función legal y constitucional propiamente delimitada y demarcada que me parece que no puede volverse apéndice de las políticas de gobierno y